Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Stranded Dead aquí en Wimper Games Hoy con un capítulo de muchísimo suspenso y mucha acción Porque tendremos el primer enfrentamiento contra el Megalodon Si señor, como lo leyeron en el título Nos enfrentaremos al Megalodon, uno de los tres voces necesarios para poder darle final al juego Y poder huir de estas malditas islas del pacífico Señores, pónganse cómodos Comienza Wimper el Náufrago Bueno, es un hermoso amanecer en este nuevo episodio Está amaneciendo en un capítulo que será bastante complicado y difícil, señoramente Señoramente, seguramente Señores, aquí está nuestra casa que me pidían Mucha gente decía que vaya construyendo una casa, un refugio Ya lo estoy construyendo, el tema es que la arcilla es muy difícil de conseguir Porque se consigue por algunas menas que están aquí en las orillas Y después tengo que llevarlas allá a la forja para ir creando ladrillos Pero es el momento de despedirnos por un rato, amigo Wilson Wilson, voy a salir Espero que me vaya bien, Wilson Voy a matar al Megalodon Hay que matar a tres voces para que nos den algunas piezas Se vayan desbloqueando algunas cosas para tomar el avión que vimos en el barco, Wilson Wilson, espérame Señoras y señores, bienvenidos a este super mega episodio Que seguramente estará lleno de muchas emociones Porque vamos tras la casa del Megalodon Antes de ir al Megalodon o ya partir para él Vamos a revisar nuestros stats Tenemos comida Vamos aquí, aquí podemos comer Ah, no puedo Vamos a vaciar algo acá Aquí está Y vamos a comernos este trozo de pescado que había De tiburón, de hecho Que teníamos guardado por acá para este momento Ya lo tenemos Y vamos a recoger ahora sí la caja Donde tenemos munición Para caerle a tiros al Megalodon Señores, sí señores Vamos a buscar el Megalodon Uno de los tres voces que tiene el juego Antes de poder ir a buscar el boss definitivo Que es en el helicóptero En el avión, en el portaavión O un barco gigante Y señores y señores Yo estuve viendo el cartógrafo al principio En el menú principal Y el helicóptero, el avión o el portaavión Está detrás de aquella isla que está allá Detrás de esa isla está el avión Ya yo he ido No me he acercado todavía Porque es insignificante estar allá Pero lo que sí logré ver Es que el Megalodon está en aquella dirección En dirección al oeste Y para allá vamos a arrancar Justamente ahora mismo Yo me llevo una cama para grabarlo antes Por si acaso Y aquí vamos señoras y señores A poner marcha a lo que será Una de las primeras batallas Que vamos a tener contra los voces aquí Me voy bien temprano Para aprovechar la luz del sol Y porque esta batalla Seguramente va a estar bastante heavy Bastante complicada Con el Megalodon Mi único encuentro con un Megalodon Fue en Ark En Ark, como saben Está el Megalodon Que lo puedes incluso cambiar Es un tiburón casi gigante Pero el Megalodon como tal Ya está extinto Por ahí mucha Bueno, pero entonces La balsa Siempre me cuesta subir a la balsa Aquí estamos Vamos a subir Eleven Anclas señores Que nos vamos Wimper El Cap'Time Wimper Arrancamos señores Y es en aquella dirección Por allí debe estar La boya Donde seguramente Vamos a conseguir Al Megalodon No pudiéramos ir incluso De retroceso Porque no debe estar muy lejos Yo veía que estaba al lado Ah, no, mira Se gira Oh, pero que cheto Mira como giró Perfecto En dirección al Megalodon Señoras y señores Por aquí debe haber Una boya O debe haber también Algo así como La plataforma Que yo he visto Algunos capítulos Donde se ve Una plataforma Y donde en esa plataforma Tú activas La misión del Megalodon Vamos a ver Si ahora lo podemos conseguir Lo podemos divisar Nosotros En este En este capítulo Que seguramente Será muy emocionante Porque hay mucha gente Que vio Ha visto Cómo se mata Al Megalodon Pero hoy lo vamos a descubrir ¿No? Hoy vamos a enfrentarnos Al tiburón Blanco Al tiburón Yo estuve viendo Algunos capítulos Y la verdad Que yo veía Era que salía O se activaba La misión En una plataforma Pero yo no veo Plataforma por acá Señoras No veo plataforma Por acá Vamos a ver Si puedo Parar el motor Y moverme con la vela Cuidado Cuidado Nos caemos Uy Nos caemos Perdemos la balsa Ya me pasó En un momento No veo nada Vamos a navegar En aquella dirección Porque entiendo Que por aquí Debe estar El Megalodon O una plataforma Donde se active La misión Así que vamos a esperar A ver si podemos ver algo Era en esta dirección ¿Verdad? Yo creo que sí Vamos a ver Ya estamos viendo Una isla Aquí estamos viendo No vemos nada No debemos estar acercando Ya yo había intentado salir A buscar Algunas cosas A reconocer un poco Esta isla Pero O esta zona Pero me cayó una tormenta Y de verdad Y de verdad que no pude hacer más nada Oye Es raro Porque el Megalodon Debería estar por aquí Debería estar por acá Él no anda rondando Uno tiene que Acercarse a alguna zona Para activar la misión Eso es lo que tengo entendido Y en algunos otros capítulos ¿Será que yo no me fui En la dirección correcta? Déjenme ver Déjenme ver Porque Vamos a desactivar acá Y vamos a ver La brújula Vamos bien Debería estar por acá Vamos ¿Qué es eso? Vi que se movió algo ahí No 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 puede ser Vamos a seguir Ondeando Bajamos Nos primero vamos a Uy 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 ¿Qué es eso? Ah Es un tiburón Pero no suena Ese no es el Megalodon ¿Verdad? No Porque no se activó la misión Tiene que decir Megalodon Ahí está Ahí está señor Ahora sí Miren la boya Ahí está la boya Señores Ahí está la boya Donde debe estar El Megalodon Oh señoras y señores Qué nervios Qué nervios Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo inteligente Vamos a parar un momento La balsa Vamos Oye pero me tiene preocupado Este tiburón No quiero pelear con dos tiburones Y el Megalodon De paso ¿No? Epa Mis cosas Aquí están Uy me asusté Bien Vamos a bajar esto acá Me quiere tumbar la balsa Y vamos a guardar aquí Ya está guardado Ahora vamos a recoger Y lo guardamos Miren Me quiere tumbar la balsa El tiburón que anda por ahí Tiburón sí Porque Ah mire ya está Nos movió la balsa De hecho Nos movió la balsa Ahora tenemos que movernos Hacia la derecha Para poder rodear Y llegarle al Megalodon Que está allí Vamos a ver Los binoculares Y Ahí está Mirenlo Ahí está señores Se está comiendo algo ahí Se está comiendo algo ahí Así que ahí está La misión del Megalodon Voy a volver a bajar La cama Ay me caí Me caí Señoras y señores Me caí Uy no Tranquilos 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 No pasa nada Aquí estamos Aquí estamos Bueno la cama se me quedó allí La cama se me quedó allí Bugueada Arriba Pero bueno Ya nos estamos acercando aquí Al Megalodon señores Llegó el momento Llegó el momento Ya tengo las lanzas Chetas Con piedra Listas También tengo un arpón No sé que le quita más Yo supongo que el arpón Le puede quitar un poco más De vida Al Megalodon Que no lo veo Que no lo veo todavía Al Megalodon Debe estar acá Yo lo había visto Ahí está Ahí está Ahí está Mirenlo Mirenlo Miren la sangre Se está comiendo algo Debe ser una ballena Algo así Vamos a ver Vamos a tratar de estacionar aquí A ver si nos podemos subir En esa plataforma Y matarlo De esa plataforma El Megalodon señores Miren como se activa La misión Así es Entonces Vamos Epa Epa Esto hay que bajarlo Subirlo Ahí está Bueno Bueno Vamos a pasarnos Para acá Bien Y ¿Dónde está? No lo veo 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 Desde acá Lo vamos a poder matar rápidamente ¿No? Fácil No pasa nada extraño Si no nos tumba esto Si no nos ataca Si no sale gigantesco Y nos salta Ahí está Ahí está Y Me pegó Me pegó Me pegó Toma Toma Le pegamos uno Le pegamos uno Y le quitamos vida Ya le quitamos vida Ah Me tuvo otra vez Uy Va a ser más difícil De lo que pensé Pero mira Le estamos dando bien Ahí viene otra vez Nos pegó duro Nos pegó duro Vamos otra vez A subirnos por acá Por la plataforma Ahí viene Toma 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 Uy Me dio eh Pero le estamos dando Le estamos dando bien Vamos Vamos Mátalo Uy Lo fallé Lo fallé Se me acabaron Se me acabaron Las lanzas No te puedo creer No te puedo creer Creo que estoy sangrándome Pero creo que tengo aquí Algo para curarme Si Ahí está Me curo Bien Aquí tengo un arpón Y ahora si Ah Me dio Métele con el arpón Toma Dos más eh Toma Uno más Uno más Toma Muerto Lo matamos señores Matamos al megalodón Lo matamos No, no te vas a ir Al fondo del mar Te voy a recatar Ahí está Miren Objetivo Completado Recompensa Trofeo de tiburón Y una pieza del timón De la aeronave Claro Ahí está señores La combinación de fabricación De trofeo de tiburón Desbloqueada Ahora si podemos Comenzar a desbloquear Las piezas Para conseguir el timón De la aeronave Y podernos ir Wow señores Ganamos al megalodón Que se hizo Que se hizo Yo me lo quería comer Wow Bueno Ahora tenemos otro problema Ya se los voy a contar Miren Miren el problema Que acabemos de cubrir El bote El bote Y por ahí Había un tiburón Por ahí Había un tiburón Vamos Tenemos que llegar A recatar el bote Wilson Cuando Wilson Se entere Que logramos Ganarle al megalodón No, no, no Cuando le lleguemos A Wilson Con el primer trofeo De megalodón Señores Tremendo Vamos a llegar A la balsa Fue difícil No, no fue tan fácil Creo que tuve Un poco de suerte Porque Le di algunos Algunos flechazos Estando Yo ahí abajo Y de verdad Que con el larpón Terminé de rematarlo El larpón Es mucho más fácil Disparar Que con las lanzas Pero fue caro Y gasté Muchísimas lanzas Ahora tengo que buscar Tiburones para crear Más lanzas de piedra Me quedé sin lanzas De piedra Gasté como 18 Lanzas de piedra Carísimo el megalodón Pero bueno Ya tenemos tiempo Para prepararnos Para ir a buscar El segundo boss Yo quiero ir a la casa Porque quiero guindar El trofeo ese En una pared Vamos a ver Hoy me llevo el tren Mi bendito problema De no poder subir Ahora Una pregunta Preguntativa ¿Dónde está mi casa? Vamos a ver allá Es aquella No Ahí estuve Pero no es mi casa Aquella Aquella tampoco Aquella Que bueno son Tener los binoculares En serio Ah no Para allá no es De todas Todas Estoy completamente seguro Que para allá no es Mi casa está allá Ah Tampoco es Bueno Aquella sí Eso que se ve ahí Debe ser mi casa Igual Bueno Qué tontito ¿No? Puedo buscar La brújula Y moverme En dirección Ahora al este Sí Para allá es mi casa Para allá Es mi casa Señores Vamos Arranquemos de una vez Sí señor Con la satisfacción Y la victoria De poder haber conseguido El primer El primer Premio El megalodón Muerto Mortito Ahí podemos No pero Ese no es mi casa En mi casa No tenía un barco Así tumbado A un lado Aquella sí Aquella sí Aquello que se está viendo Allá al final Sí señor Bueno regresamos Completos Sin lanza Me faltó Mucha lanza Ahora me pregunto Si la lanza Le quitaba más Me parece que le quitaba Más la lanza Que el arpón Yo creo que me voy a enfrentar A los siguientes voces Con arpones Yo voy a Voy a ver Así que bueno Mientras llego a la casa Esperen porque vamos a ver El trofeo que nos dio El tiburón Y lo vamos a estar colgando En nuestra hermosa casita Que ya estamos comenzando A dándole forma Poco a poco Me acerco Me acerco En un segundito Miren como me acerco Rapidito Bueno señores Ya estamos llegando Ya estamos llegando Aquí está Les dije que era rapidito En un segundo Ya estamos llegando Y vaya señores Que bueno Llegamos Ya en la anochecer Casi oscureciendo Vamos a apagar la lancha Ya estamos llegando acá Vamos a poner la vela No Vamos aquí mismo a enclar ¿Por qué no salta este tipo? ¿Por qué no saltas? Ahora sí Y Soltamos ahí la vela Y bueno Venimos Venimos a casa Porque queremos ver El tiburón Vamos a verlo Acá está Ey Yo no veo El ¿Dónde me dejó el Me lleva el tren? Ajá ¿Y dónde está el premio? El premio No 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 me lo dio Hola Wilson Sí ganamos Wilson Le gané el megalodón Y las piezas Pero no sé dónde están las piezas Y esas cosas Bueno señores Yo estuve buscando Estuve buscando Dónde conseguir El cofre Los premios que me dieron Porque no los tenía aquí conmigo Y lo que hice fue que regresé la grabación Para ver Y me dice que la combinación de creación Es que está lista La combinación Es decir señores Que ya Lo podemos crear aquí Perdón eh Me equivoqué No es que te dan un premio Sino que lo puedes fabricar Ahí está Miren Fabricar Y ahora sí lo tenemos en la mochila Y hasta nos ganamos un trofeo Casa de los mares abismales Y también podemos ahora Acá En la parte de historia Pieza de timón de aeronave Fabricar Y ya la tenemos también acá Aquí está la pieza De la aeronave Esta pieza Que la vamos a ir guardando Acá En la parte esta de arriba Esto es muy importante Para Para el desenlace del juego Porque creo que son tres piezas Que vamos a poder Eh Desbloquear Y esto que tiene Un Una parte Tengo que encontrar agua Ah tengo que encontrar agua Estoy sediento Después de esa batalla Tiburonesca Eh Déjeme decirle que Eh Voy a guindar Mi trofeo Porque quiero Tenerlo Vamos a ver Creamos Para eso Un gancho Y el tiburón Lo vamos a guindar Aquí Aquí Debajo de nuestra ventana Aquí Y ahí A ver Ahí vamos a poner El trofeo del tiburón Mírenlo 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 Colocar ¡Ja ja ja ja! Ahí está señores Mírenlo Que bien luce La cabeza del megalodón Ahí la pusimos En La parte de la ventana Miren Se ve Reggaete Mega bien Así que nuestro primer trofeo Señores Al lado del tiburón Ahora si nos despedimos De este capítulo Celebrando señores Que ya ganamos El primer trofeo Que ya desbloqueamos El primer Ganamos el primer boss Y que solamente Nos faltan dos En el próximo capítulo Estaremos quizás Tras la casa Del otro boss Y que tal si Terminamos de armar El helicóptero aquel Para poder ya viajar Por los aires Entre las islas Señores Eso será En un nuevo episodio Wilson Wilson Lo logramos Wilson Vamos a salir de aquí Wilson Te lo juro Wilson Chao Chao